Bienvenidos nuevamente, después de un largo tiempo, a esta novena edición de Najira. Hemos llegado a esta novena edición con una hermosa canción para hacer honor a este espacio creado por el Centro Unión Israelita y Maccabi Noar. Este espacio que nos da enseñanza, nos da cultura, nos da aprendizaje, nos da mensaje, nos da un montón de situaciones que por ahí en el día a día no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, cuando cada uno de ustedes ve, escucha este espacio, este programa de Najira, esperamos que puedas sentir eso, que pueda parar un poco la pelota, escuchar la canción, aprender la canción en hebreo con su mensaje propio para todos nosotros y para la vida diaria. Y no es menor que el tema de hoy sea Lijiot, que es vivir. que aprendamos a vivir esos momentos que muchas veces no valoramos y que a partir de esta pandemia hemos revalorizado, ¿no? Que empecemos a valorar cada instante de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros hacemos. Ya sea tomar un café, una charla, un diálogo, revalorar un vínculo, nosotros tenemos que seguir disfrutando de la vida porque hoy es lo que nos toca celebrar. Nos toca celebrar el vivir, nos toca celebrar la vida, nos toca celebrar cada momento que nosotros estamos viviendo. Y para hacerlo y para hacer honor a este mensaje es que elegimos esta hermosa canción que se llama Lijiot, en la cual nos habla de todo lo que venimos trabajando, de todo lo que venimos diciendo y no solamente eso, sino de disfrutar cada momento y que cada momento que tengamos lo podamos hacer especial. Esperemos que en esta pandemia, en este rebrote, en este momento que estamos viviendo podamos hacer especial cada una de las situaciones que tengamos, podamos disfrutar de cada una de ellas y que aquellas personas que están atravesando un mal momento podamos colaborar y ayudarlos a seguir con vida a través de un llamado, a través de una colaboración, a través de un espacio o a través de un simple compra en el mercado para que esa persona pueda salir adelante. Esperemos que una pronta recuperación para todos los que estén en una situación difícil de COVID, que podamos salir adelante, que podamos seguir viviendo, que podamos seguir disfrutando y no solamente eso, sino el agradecimiento a todos los que nos ayudan a dar vida a nuestras vidas, ¿no? A todos los que nos ayudan a cuidarlas y a todos los que nos ayudan a seguir viviendo con alegría y con disfrute. Que pronto pasemos esta situación, que sigamos viviendo en comunidad, que sigamos contenidos y que sigamos disfrutando de cada momento que nos ofrece, que nos ayudan a cuidarlas y a todos los que nos ayudan a seguir viviendo con alegría y con disfrute. Que pronto pasemos esta situación, que sigamos viviendo en comunidad, que sigamos contenidos y que sigamos disfrutando de cada momento que nos ofrece cada institución comunitaria, en este caso como Macabinovar y el Centro Unión, que dan con ustedes este programa Najira con Ligiot que es vivir. Bienvenidos una vez más a Najira, esta forma amistosa, simpática de aprender nuestro idioma híbrido, la Shona Kodesh. Y esta vez elegimos, nada más y nada menos, una canción que se llama Ligiot, vivir, interpretada por Rami Kleinstein y Keren Pérez. Y ellos, en la canción vivir, tienen que ver con disfrutar de todo lo que este agregado nuestro. Dios puso en la tierra para disfrutar. La canción dice tomarse una copa de whisky, enamorarse así, pitón, de manera espontánea en el medio de una calle, viajar dos meses, perderse en el mar en un botecito, ceder, van a ver que la canción dice levater, aunque tengas razón, ceder, también tiene que ver con ampliar las oportunidades de ser felices. Y respecto de esto de disfrutar, de Ligiot, de vivir, y de no privarse de nada que tenga cero impacto dañino en terceros, en la Gemara, en la Torah en realidad, hay una figura llamada Nazir. Nazir es una persona que por una determinada cantidad de tiempo se privaba de los placeres, del vino, de la carne, de la intimidad. y cuando terminaba ese periodo autoimpuesto, esa privación que nadie le había pedido, el Nazir tenía que llevar al templo, a los cobaní, tenía que llevar tres tipos de sacrificio, uno de los cuales era el corban por la transgresión. Y esta persona que quería vivir una vida más espiritual, acercarse a Dios, se pregunta ¿contra qué? ¿contra quién transgredía? Y responde la Gemara en el tratado que lleva su nombre Nazir, transgredía contra su alma y por eso tenía que elevar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque se había privado de placeres. La Gemara responde del vino, pero extensivo, es que nadie te pide privarte de todo lo que Dios dispuso para los seres humanos aquí en la Tierra y disfrutar de ello sanamente. Así que Lijiot, vivir, no privarse antes de que comienza la canción se cierre el Shard, se cierren los portales de la vida. Lijiot, vivir una vida buena para vos y para tu prójimo. Disfruta de Lijiot y nos vemos en la próxima con otro Nazir. Lijiot 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 ¡Sébite al rupoía! ¡No le harguéis reglas de asens! ¡Lelóciendo a escudir, a mejor que no se hace nada! ¡Lyos conocidos en todo esto! ¡Llácter, a way de todo esto! ¡Llácter, a momentos! ¡Llácter, a mí me abrá, más de todo! ¡Lámciar ese pós, ese me amarillo que no te invalía. ¡Llácter, a mí me abrá, más de nuevo, después de éxas, ¡Llégud todo el pódio, pero la llave y hasta la llave. ¡Vale a llave, ¡sí! ¡Vale a ti, te llave, ¡no! o mejor a lo que sea, que sea solo poder ser un experimento a lo que sea que sea, y para ser un tiempo que será en el tiempo que no es fecha, para que sea, la sarea sería la vuelta a esto, la viajar a un año, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!